Señores, el conflicto entre dominicanos y haitianos en la frontera en Pedernales ha ocasionado pérdidas en el intercambio comercial de esa parte del país, luego de que la Armada Dominicana incautara yolas a pescadores. Marcos Lorenzo estuvo en el lugar y nos preparó el siguiente trabajo. La incautación de tres yolas a pescadores haitianos causó que sean retenidos jóvenes dominicanos y secuestrados en la vecina isla y empleados del consulado dominicano, quienes narraron el triste momento que pasaron al ser interceptados por nacionales haitianos. En un momento desesperante cuando tantas personas haitianas querían matar a uno, salieron con machete y cuantas cosas por picar a uno. Bueno, yo me sentí o nos sentimos muy preocupados y almas por lo menos tenían chilenas, machete, alpón, cuchillo. Nos acercaron con ellos mismos y con goma, con neumáticos quemándonos. Este enfrentamiento ocasionó gran pérdida a los comerciantes de esta zona fronteriza. Me he bajado aquí prácticamente un 90%, porque mis principales clientes son haitianos. Hubieron muchas pérdidas donde muchos comerciantes perdieron su producto, habichuela, televisión, radios y demás mercancías. El gobernador civil de Pedernales dijo que cuando la Armada Dominicana les impide a los haitianos violentar las leyes dominicanas, ellos actúan con represalia. Pues es que con mucha frecuencia se da esa situación que cuando la Armada Dominicana toma acciones, como es natural, por instrucciones precisas del señor presidente y del comandante general para preservar nuestras aguas. Y tuvimos un caso donde tuvimos un camión que nos secuestraron de aquel lado. Dijeron hasta que no nos entreguen las yolas que fueron incautadas ya en el territorio dominicano, no le entregamos el camión. También provocó que se ha suspendido el mercado binacional en la frontera de República Dominicana con Haití. En la provincia Pedernales, para NCDN, Marcos Lorenzo.